No sé, la fuerza musical, de los siempre, siempre, barroles, siempre contigo, chorunga, corazón. Amigo, sírveme una copa, otra copa llena, quiero emborracharme. Amigo, ella ha despreciado todo mi cariño, y se mueve con el otro. Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si estoy borracho es por su amor. Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si estoy borracho es por su amor, tomaré hasta morir, tomaré hasta morir. Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si estoy borracho es por su amor. Amigo, sírveme una copa, otra copa llena, quiero emborracharme. Amigo, ella ha despreciado todo mi cariño, y se mueve con el otro. Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si estoy borracho es por su amor. Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si estoy borracho es por su amor, tomaré hasta morir, tomaré hasta morir. Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si estoy borracho. Si estoy borracho es por su amor, si estoy borracho es por su amor, tomaré hasta morir, tomaré hasta morir. Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si estoy borracho es por su amor. ¡Esa guitarrita! Mira como toca, mira como goza ¡Así, así! Goza, goza, baila, baila Y contigo, contigo, Juancito Banco ¡Es linda, hermosa! ¡Es para el niz!